Vamos a continuar porque amigos, en este caso Berni, ya lo adelantaba Carlos Cuesta, hay un protagonista muy especial que es Pachi, Pachi López, más conocido como Pachi Nada. Este hombre que llegó a ser jefe del gobierno vasco gracias al Partido Popular y luego habla del Partido Popular casi como si fuera lo peor que ha pasado por la tierra. Vamos a escuchar el nebisismo de este hombre, incluso increpando a periodistas, diciéndoles, ¿a usted qué le importa el caso Berni? ¿A usted qué le importa? Porque a nosotros nos gusta mantener a los corruptos en silencio y hacer nuestros trapicheros en silencio. ¿A usted, señor de la prensa, qué le importa que nuestros compañeros y compañeras del Partido Socialista se vayan de putas y tomen cocaína? Pues esto es lo que decía Pachi López. Entonces, cuanto tengamos conocimiento de que alguno de los diputados o alguna de las diputadas se ha deslizado por la pendiente de la corrupción o de actuaciones deshonestas en el sentido que todos entendemos, será apartado de nuestra disciplina. Punto. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo? Bueno, hombre, es relevante. Es relevante. Es periodísticamente relevante saber si algún diputado, dado que no pasa nada por ir a una cena, ha dicho de motu propio, señor portavoz o señor secretario general, yo he ido a esta cena, pero mi expediente, digamos, está limpio. Pero que conocemos por motu propio o porque nosotros hemos llamado, ninguno, de momento, ha caído en esa... Alguno, por tanto, se ha comunicado con el grupo. Gracias. Buenas tardes, portavoz. Dice que en cuanto tengan conocimiento de que algunos de los diputados se ha deslizado por la pendiente de la corrupción, actuarán. ¿Pero cómo plantean tener conocimiento? ¿Van a iniciar alguna investigación formal? Digo, de lo que conocemos de momento no hay nadie. Si hay otras instancias que investigan o que tienen datos mejor que nosotros y los conocemos, si son reales, actuaremos. Punto. Luego, en el final de la regulación de los lobbies, plantean desde el grupo que se ha estado en un impulso a esa reforma de la reglamentación de este caso. Vamos a intentarlo porque, claro, esto depende de muchos grupos, como todo en este Congreso. Buenas tardes, portavoz. Yo quería preguntarle, ha dicho que serán expulsados en la misma situación, pero ¿cuál sería la situación? ¿Qué límite se ponen? El haber participado en una cena, el haber ido a una fiesta, el ser investigado, ¿cuál sería el límite para tomar una sanción? La corrupción, la corrupción, que creo que todos podemos interpretar y entender qué es eso. Y ha vuelto a decir, ir a cenar no es corromperse. Supongo que eso lo interpretamos todos así, ¿no? Es increíble. Viene este tipo todo campanudo, casi a echar la bronca a los periodistas. Es increíble. Don Graciano Palomo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues estoy perfectamente, sin entrar en detalles, mi querido amigo. Don Graciano, usted que tiene ya mucha experiencia periodística y ha vivido ya esos años 80 con la corrupción del Partido Socialista, con el caso del director general de la policía, el señor Roldán, etc. Bueno, y con muchos más casos de corrupción. Ha vivido también la corrupción del Partido Socialista con el caso de los Eres y muchísimas más cosas, donde también se iban de prostitutas y de cocaína. O sea, llega ya un momento que con el Partido Socialista esto es una tradición, las prostitutas y las cocaínas. Y luego encima te viene el señor Pachi López y en vez de dar explicaciones empieza a echar la bronca a los periodistas. Esto ya suena un poco como diciendo el gobierno. Dice a los periodistas, ustedes a mí no me controlarán porque para eso les controlo yo a ustedes, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. En relación con el sujeto de Baracaldo, creo que eso por ahí, es un pobre chico chulesco, mal encarao, traidorzuelo, y por lo tanto yo le doy la importancia que tiene su jefe con el que factura a costa del contribuyente unos dígitos que en la vida civil no se llevaría porque no estudió, se matriculó en una carrera y lo dejó a los tres días. Por lo tanto le doy la importancia que tiene, ¿no? Es cierto que es portavoz y su jefe le ha dicho, oye, ponte campanudo, como usted decía, y vamos a ver por dónde sale, ¿no? Están muy nerviosos, están tocadísimos. Todo el discurso aquel de investidura por el que llegó Sánchez al poder, que fue por un caso de corrupción, no olvidarlo, pues se les ha venido abajo. No, a mí no me ha sorprendido la verdad. Y en referente a los iconos del Partido Socialista, de las putas, la cocaína, la obscenidad manifiesta, pues sí, es así. Ya son tres casos que conozcamos, que conozcamos. Lo sustancial es que Europa está atónita, porque pueden haberse usado para las coimas y los cohechos y los trinques, fondos Net Generation, y ya lo dijo el otro día la teutona Mónica Heldemeyer, que por ahí no van a pasar. Esto, unido a la gran moción de censura económica que le ha hecho el señor Rafael del Pino a través de su holding multinacional, Cerro Vial, pues los ha puesto a un ataque de nervios. Ahí quiero ver yo a ese progresista de yate y trincador de subvenciones, desagogó, apellidado Almodóvar, que haga una segunda peli con Sánchez al borde de un ataque de nervios. Iba a decir tirarse por el balcón de la Moncloa, pero el balcón de la Moncloa es muy pequeñito.